Su infancia se vería empañada desde muy temprano cuando se mudó con sus papás a Monterrey, y ahí sufrirían un fuerte diluvio que inundó la ciudad causando todo un caos en el que Sara quedaría atrapada en su colegio. Pero su vida se interrumpiría nuevamente a sus 15 años cuando contrajo tifus, una enfermedad infecciosa que le causó una terrible erupción y fiebres altas. Por suerte, con antibióticos iría mejorando, pero debido a que era su mamá quien la atendía, ésta se contagió y en ella la enfermedad causaría complicaciones cardíacas, falleciendo al poco tiempo. Antes de partir, dejaría a cargo de Sara, quien era su maestra, pues era la única persona que conocía en la ciudad y en quien confiaba. Ahora huérfana, Sara culminaría sus estudios, pero incentivada por su tutora, fue desarrollando cierta sensibilidad artística, se iba a espiar a los estudios de grabación con la intención de imitar a los actores, y así sería descubierta por el director Joaquín Cos, quien la invitó a participar en la película muda en defensa propia, cuando ella tenía 22 años. Un debut que la llevaría al teatro, donde iniciaría con papeles pequeños hasta formar parte de importantes compañías con las que viajaba por todo el país. Misma época en la que contrajo matrimonio con Fernando Ibáñez, con quien tuvo su única hija, María Fernanda, aunque la relación terminaría justo después de su nacimiento por infidelidades de Ibáñez. Aún así, Sara continuó con la actuación y se encargó de su hija sola, pero en busca de mejores oportunidades de trabajo, la actriz a sus 30 años se sometería a la extracción de 14 dientes para encajar en un papel de anciana con el que planeaba dar a conocer su nombre. Una drástica decisión que le funcionó y protagonizaría la obra Mi Abuelita la Pobre, con una actuación que la catapultó a la fama dentro de la industria y que la hizo regresar al cine, llegando a grabar un total de 156 películas, entre ellas, muchas en las que continuaría interpretando a ancianas a pesar de que no superaba sus 50 años. De hecho, a sus 45 terminó por quitarse el resto de sus dientes, pero si bien en su carrera todo parecía tomar forma, incluyendo a su hija en producciones, quien también consagraría más adelante actuando junto a Jorge Negrete, con quien mantuvo una relación por un tiempo, sufriría precisamente con ella su mayor pérdida, pues sería en medio de una escena en el teatro que la actriz sería informada sobre el fallecimiento de su hija María Fernanda a sus 20 años, por una hemorragia interna provocada por el contagio de la misma enfermedad por la que murió su abuela. Sara fue avisada a mitad de una escena y manteniendo su profesionalismo de manera impactante, así como cerraron el telón para informarla, ella misma pidió que lo abriera nuevamente para culminar su escena. Pese a ello, la noticia hundiría a Sara en la tristeza durante meses, la cual encontró refugio en su trabajo y al poco tiempo entabla una relación con Pedro Infante, quien la consideraba como su madre, por lo que fungió como su hijo postizo, sin embargo, éste también la dejaría luego de fallecer con solo 39 años. Como actriz comenzaría a ser cada vez más solicitada, lo que le permitió seguir con su vida y su carrera, destacándose en diferentes producciones como lo fue la abuela de Pedro Infante en la película Los Tres García y Vuelvenlos García. Durante los 60s, también comenzaría a participar en telenovelas e incluso su papel de abuela ya era popular en todo México por ser la imagen de la marca de chocolate abuelita de la famosa empresa Nestlé. Y aunque para 1980 todavía continuaba grabando escenas, ese mismo año su salud decaería drásticamente. Y tras ser internada por una neumonía, fallecería a causa de un paro respiratorio ese 21 de noviembre de 1980. Así partiría la abuelita más famosa de México, que desde su llegada inesperada al cine, nunca abandonó su carrera y que por el contrario, ante la adversidad, encontró en su trabajo el consuelo que necesitaba, brindando al público un talento que hasta el día de hoy es recordado y sirve de inspiración a nuevas generaciones de actores.